Bienvenidos a Salud Vital, el magasín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan. Lo que usted necesita saber aquí en Salud Vital. Juntos por el Buen Trato, una iniciativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá que brinda atención integral para la restitución de los derechos de pacientes y colaboradores de la institución. El Departamento de Rehabilitación Física del Hospital Universitario se prepara para atender de manera integral a la población con limitación visual. En la sección Su Salud, anorexia y bulimia, enfermedades relacionadas con las inconformidades que algunas personas tienen con la apariencia de su cuerpo. Las estrías, eterno flagelo de hombres y mujeres. Conozca algunas recomendaciones para controlar su aparición. Conozca nuestra fundación. La Clínica Presencial de Anticoagulación del Hospital Universitario, un mecanismo para reducir las complicaciones generadas por esta enfermedad. ABC de la Oficina de Atención al Paciente y Familia. Conozca cómo acceder a ella. Noticias. Denunciar el maltrato en todas sus formas es el objetivo del Comité de Buen Trato, una iniciativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Juntos por el Buen Trato es el lema del Comité que se encarga de detectar, notificar e intervenir de manera oportuna situaciones que amenacen o vulneren los derechos a la vida, la salud y la integridad física, mental y emocional de los pacientes del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con el fin de brindar una atención integral que garantice la restitución de sus derechos. El Comité de Buen Trato está conformado por un grupo multidisciplinario de médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, epidemiólogos y abogados orientados a la atención de pacientes pediátricos y adultos con sospecha de maltrato. Nosotros tenemos como misión cuidar que los pacientes reciban un buen trato dentro de la Fundación Santa Fe, pero además tenemos como misión mirar que sus familias los traten correctamente. Entonces nuestro objetivo central es buscar el bienestar en la calidad de vida del paciente, tanto dentro del grupo familiar como dentro de la acción médica que se desarrolla dentro de la Fundación. Lo que hemos evidenciado en la Fundación es que todas las formas de maltrato se hacen presentes entre nuestros pacientes. La más frecuente de ellas es el maltrato físico, o sea que encontramos niños golpeados por sus padres o profesores o por sus compañeros. Encontramos niñas abusadas sexualmente, encontramos víctimas de abuso sexual que están embarazadas. Y las otras formas de maltrato muy frecuentes en las que nos encontramos a los adultos son los maltratos de tipo psicológico. Esos son los tres tipos de maltrato más frecuentes que vemos acá. Las siguientes son situaciones de alarma que debemos denunciar. Signos visibles de maltrato físico, intencional o accidental. Signos y síntomas de maltrato emocional y o psicológico. Consumo de alcohol y o sustancias psicoactivas en menores de 18 años. Estado de embarazo en menor de 18 años. Sospecha de abuso sexual. En situación de abandono. En situación de descuido. Intento suicida. Cuando nosotros evidenciamos, y valga la pena decir, cualquier funcionario de la Fundación Santa Fe encuentra una situación de maltrato, la primera oficina a la que hay que ir es la oficina de trabajo social, la oficina del usuario. Pero además ustedes cuentan con el servicio de urgencias en todas sus formas y con el departamento de salud mental. O sea, hay tres localizaciones a donde ir, pero la primera de ellas es la oficina del usuario. Denunciar el maltrato es un acto de responsabilidad. La atención integral a todos los pacientes es una política institucional del hospital universitario. Por ello, el Departamento de Rehabilitación Física tradujo al lenguaje braille y macrotipo los consentimientos informados de los pacientes con limitación visual. Con el objetivo de garantizar una atención integral a los pacientes con limitación visual, el Departamento de Rehabilitación Física del Hospital Universitario tradujo al lenguaje braille y macrotipo los consentimientos informados de fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología y los derechos y deberes de la población en situación de discapacidad. El grupo de rehabilitación física está conformado por terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogas que hicimos la capacitación en el sistema braille. Posteriormente, hicimos el contacto con INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, para hacer la traducción de todos los documentos que son los derechos y deberes de los pacientes en situación de discapacidad y los consentimientos informados de fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología. Posteriormente, estamos buscando la manera de crear en los diferentes profesionales de la institución las inquietudes para que se capaciten y también puedan servir a los pacientes que están en situación de discapacidad. Para los pacientes es una alternativa magnífica para tener acceso a una cantidad de información que de pronto antes la tenían muy restringida o tenían dificultades porque tenían que depender básicamente de un cuidador. Ahora pueden recibir la información directamente de ellos, pueden participar de una manera más activa en la toma de decisiones respecto a sus tratamientos y respecto a sus intervenciones y eso le facilita más la intervención también a la parte terapéutica para trabajar con ellos. En este momento, aparte del manejo del sistema Braille, estamos o contamos con profesionales en fonoaudiología que dentro de su formación han recibido toda la parte de lenguaje de señas, lengua de señas, pero también estamos tratando de profundizar aún más y involucrar a otro tipo de profesionales en esto de tal manera que podamos servir como facilitadores en la comunicación de un paciente que tenga limitación auditiva cuando llega a solicitar servicios dentro de la institución. En nuestra sección, su salud. En Colombia se calcula que al menos dos de cada cien adolescentes sufren anorexia o bulimia. Se cree que estos problemas están relacionados con una combinación de factores psicológicos, genéticos, sociales y familiares, así como con los prototipos de los medios de comunicación. ¿Qué son la anorexia y la bulimia? Son enfermedades relacionadas con las inconformidades que algunas personas tienen, con la apariencia de su cuerpo, con los pensamientos y sentimientos negativos que poseen sobre su peso, con la comida y sus hábitos de alimentación. En Colombia se calcula que al menos dos de cada cien adolescentes sufren de anorexia o bulimia. Las personas con estas enfermedades tienen un miedo extremo a aumentar de peso y una visión distorsionada del tamaño y la forma de su cuerpo, por lo que se esfuerzan por mantener un peso corporal muy bajo. En la anorexia, dejan de comer siguiendo estrictos regímenes, ayunando o haciendo ejercicio físico en exceso. En la bulimia, el vómito autoinducido o el uso de laxantes son las medidas que utilizan para la eliminación de la comida que han consumido. Se cree que estos problemas están relacionados con una combinación de factores psicológicos, genéticos, sociales y familiares. Algunos investigadores sugieren que las imágenes y los prototipos de los medios de comunicación contribuyen a aumentar la incidencia de dichos trastornos. La anorexia y la bulimia no solo pueden derivar en serios problemas de salud mental y de conducta, sino que además dan lugar a problemas graves relacionados con la salud física. Alimentación saludable, evitar bebidas oscuras, hidratar frecuentemente la piel y practicar ejercicio son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de estrías en su cuerpo. Desde un punto de vista fisiológico, las estrías son causadas por el estiramiento de las capas media e interna de la piel debido al embarazo, la pubertad y el crecimiento rápido, así como por el aumento o la disminución repentina de peso o musculación. Cuando hay una ruptura de las fibras de colágeno y elastina, la piel se debilita y se vuelve susceptible a la cicatrización crónica. Las zonas más afectadas son el abdomen, los senos, los brazos, los glúteos, cadera y los muslos. La vanidad femenina y masculina siempre han buscado eliminar estos incómodos surcos en la piel, pero en la práctica solo con cirugía, en casos específicos, se les podría dar un adiós definitivo. Y aunque existen tratamientos para mejorar su aspecto o disimularlas, es difícil que la piel desgastada recupere su aspecto anterior. Existen dos tipos de estrías, las de tono rojizo y las blancas. Las primeras son lesiones en estado inmaduro que apenas están iniciando y son más fáciles de tratar. Las blancas, lesiones que llevan mucho tiempo en la piel y su tratamiento no siempre es exitoso, suelen verse en procesos como el embarazo, el crecimiento y la obesidad. En otros casos, es posible que detrás de las estrías exista un componente genético, de manera que es difícil saber quiénes las tendrán. Tenga en cuenta estas recomendaciones para controlar la aparición de estrías. Mantenga una alimentación saludable y balanceada, evitando alimentos que causen resequedad a la piel, como congelados y productos de paquete debido a su alto contenido de sodio. Evite bebidas con cafeína. Consuma productos ricos en vitamina A. Practique ejercicio. Conozca nuestra fundación. La anticoagulación es un tratamiento frecuente que requiere control y seguimiento cuidadoso para evitar comprometer la vida de los pacientes. Conozca para qué sirven los anticoagulantes, quiénes deben consumirlos y algunas recomendaciones generales sobre su uso. Un anticoagulante es un medicamento que se utiliza para evitar la formación de trombos o coágulos en la sangre. Las personas que toman este tipo de medicamentos, los anticoagulantes son aquellos que han tenido trombos, han formado trombos o que son propensas a formar trombos, aquellos pacientes que tienen problemas de las válvulas, pacientes con fibrilación auricular o con alguna otra patología que el doctor considere que deben iniciar un anticoagulante. Los cuidados que deben tener los pacientes que están tomando warfarina, primero que todo es que deben cargar una manilla o un documento en donde digan que están tomando este tipo de medicamento, la cantidad que están tomando. Deben tomar este medicamento siempre a la misma hora. Si se les olvidó la dosis del día anterior, nunca deben repetir la dosis del día anterior y la de ese día por el riesgo de tener un sangrado. Y si no lo toman en forma adecuada o disminuyen la cantidad, pues pueden formar otro trombo. ABC de la Oficina de Atención al Paciente y Familia. Conozca cómo acceder a ella. El Departamento de Atención al Paciente y Familia es ante todo un equipo humano. Un equipo humano que busca orientar, acompañar y educar a la familia durante todo el modelo de atención que tiene el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. El departamento interviene en todos los procesos que tienen que ver en la interacción del paciente con el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros básicamente intervenimos en la formación de líderes de servicio. En la elaboración de protocolos de servicio, también damos apoyos en la estrategia de información a los pacientes y su familia, en las estrategias de educación de nuestros pacientes y de sus familias. También hacemos encuestas de satisfacción, las rondas de seguridad y servicio, y hacemos todo lo que es el proceso de peticiones, quejas y sugerencias de nuestros usuarios. El paciente y su familia pueden recurrir al Departamento de Atención al Paciente y Familia en cualquier momento que sientan una necesidad de información, de orientación, de acompañamiento o que tengan algún requerimiento o alguna necesidad de educación. En estas situaciones, el departamento estará totalmente con puertas abiertas para satisfacer sus necesidades. ¿Qué buscamos a través de este acompañamiento, a través de esta facilitación? Es que en cada uno de los pasos de este modelo de atención se ofrezca un servicio cálido, con calor humano, efectivo y eficaz. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. Los pacientes que ingresan a un programa de orientación cardíaca tienen algún evento coronario. Puede ser un infarto, un estén, una cirugía cardiovascular, una angioplastia también, CIA, una comunicación interauricular. También pueden iniciar a nivel preventivo. Si el colesterol y los triglicéridos los tienen altos, sería bueno que el paciente comenzara a hacer una prevención de su salud. Esta conducta la realizan algunas madres, pero realmente el efecto es mantener las vías aéreas calientes o mantener el pechito caliente del niño. No se necesita que sea roja, que sea... Lo más importante es evitar los cambios de temperatura y hacer que el niño esté adecuadamente abrigado. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Salud Vital, Salud Vital,